Miren, se ha dicho mucho en torno a Sergio Luis Félix, incluso nosotros aportamos nuestra hipótesis en su momento, pero cuidamos nunca llegar a un punto en el cual se le acusara directamente de cosas que las autoridades no han sacado a relucir, no es la línea de la investigación, pero además el espadre acaba de perder un hijo, nadie tiene por qué presuponer o imaginar en base a la quietud y tranquilidad que él exhibe que no tiene dolor alguno. Yo no quiero estar, ni le deseo a nadie, estar en la piel de ese joven que pierde a su niño, a su hijo de apenas nueve años. Ahora, me permito reflexionar y dar un dato que no se ha manejado en la opinión pública. Hay preocupaciones. Los padres, algunos de los implicados y los implicados como tal también tienen miedo. Ese es el dato. ¿Y por qué tienen miedo? Bueno, pues porque no les parece natural precisamente esa quietud, esa calma que exhibe Sergio Luis Félix y esa constante invocación a que eso queda en manos de Dios. Eso a ellos le está sonando advertencia. Eso a ellos le está sonando a una venganza a mediano plazo. Yo no estoy diciendo que este muchacho vaya a hacer eso. No, estoy hablando de lo que está ocurriendo de aquel lado. Claro, a muchos de ustedes este miedo de los implicados les parecerá injustificado porque caramba, te metiste en eso. Y otra cosa que voy a decir, señores, cuando yo hablé del tema del niño como blanco, yo no lo hice sobre la base de acusación alguna. La vida privada de ese muchacho, eso no es un asunto de mi incumbencia. Ahora, cuando yo vi esa bala en la segunda fila y recordé que yo había dicho, dependiendo de lo que se exhibe en el tiroteo, refiriéndome a su vez a dónde impactaron, con qué frecuencia. Y cuando yo vi ese vehículo con ese impacto de bala en la segunda fila y que la parte del conductor estaba intacta, o sea, que se vio que tiraron a la segunda fila y que el sentido común le dice a cualquiera que si él va acompañado, él conduce. Yo escuché, y esto no lo confirmé, yo escuché que él no venía conduciendo, que supuestamente él venía con un conductor, pero caramba, ese es el dato menos publicitado de este caso, pero bueno, en la segunda fila. Bueno, era una serie B. Una serie B solo tiene dos filas de asiento. O es que él venía en la segunda fila con el niño. ¿Y cómo es que si él venía en la segunda fila con el niño, el único impacto da directamente en el muchacho? Esa versión que quisieron hacer correr es todavía menos creíble. Entonces, yo dije, bueno, ese impacto ahí, y viendo que no hay más impactos hacia adelante, lo que me da a entender a mí, a mí como tal, es que el niño era el blanco. ¿A razón de qué? Yo no sé. ¿Qué pasó antes de, bueno, no tengo por qué ni siquiera insinuar eso? Pero, honestamente, yo hago empatía con ese señor, porque uno es padre, yo no lo conozco. Entonces, en base a esa empatía y en base a ver a un padre con un niño que ya no está y que cae de esa forma, bueno, pues, ¿saben qué? Todo lo que sea de conocimiento de él y que él sepa o infiera que desencadenó en el hecho, ¿saben qué? Eso le toca a él ya. O sea, la postura de vida y las acciones que se van a tomar le tocan a él, no a nosotros, no a ninguno de nosotros. Dicho esto, la sociedad, la opinión pública se ha impactado con esa reiterada persistencia de él. Dios se hará cargo y la justicia dominicana, pero él dice justicia de carambola. ¿Y a qué nos lleva todo eso? Lo voy a revelar. Bueno, ahí se teme que a corto o mediano plazo haya un plan. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, eso es lo que temen ellos de su lado. Ahora, dada la situación, usted puede imaginar cuál sería el plan en contra de él. Se nota que son muchachos y esto no es quitándole responsabilidad. Muchachos de 21 años, de 22. Y también se nota que quien los contrató, que se dice que fue el mejor amigo de él, buscó algo económico. Porque esa es la razón de ser del perfil de personas que él contrató. Jóvenes que él despachaba rápido, con un par de miles. Y ya, es todo listo. Sea lo que sea que fuesen a hacer. Y también ahí quizás, ahí le salió el tiro por la culaca. Porque fue esa inexperiencia lo que hizo que la policía los capturara rápidamente. Y el mejor amigo fue ingenuo. Ahora bien, la sociedad ahora no quiere creer cuando Sergio Luis dice que él todo se lo deja a Dios en sus manos. Pero, menos aún los familiares de los imputados, y menos todavía los imputados en sí, que de cara hacia ellos, temen lo peor. Señores, vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto, La Quinta Pata. Usted puede suscribirse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo. Hágalo. Pero, para que sepas de qué va La Quinta Pata, acá te dejamos una muestra. Oigan el tuit de... ¿Qué no te acordes? ...de Santiago Matías. Santiago. Vamos a poner esto en contexto. Entonces, los directores y productoras no hacen dinero con las películas dominicanas por la pobre taquilla. Entonces, hacen las películas de hobby. Si el dinero está en producciones internacionales, entonces es mejor modificar la ley para que esas productoras extranjeras gocen de incentivos fiscales y punto. ¿Cuáles películas de fava mundial se están rodando ahora mismo en el país? ¿Por qué el mismo grupo siempre es que participa en las películas criollas? ¿Por qué no evalúan por lo que el público... ¿Por qué el público no apoya las películas locales? Yo respondiéndole a Alfonso Rodríguez. No, pero no paraste, Santiago. ¿Cómo que no voy a llenar películas locales? Lo que yo quiero es decir que si estamos todos de acuerdo con la ley de cine, sería entonces entrarle a Santiago Matías. No, pero yo... Y además esas preguntas de él yo sí las considero viables. La pregunta es sencilla. ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado Dominicano financia el 100% de las películas? No, claro que no, por supuesto. ¿Tú no estás de acuerdo? Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Edwin? Sí. Bien, porque actualmente la ley de cine, eso es lo que en la práctica hace, legalmente. No, no, no. No es legal. Tú sabes que no es legal, no, no. Sí, sí, es legal. Déjame explicarte, mira. Yo quiero hacer una película, ¿verdad? Soy el productor. Mi película vale 100 mil pesos. Eso incluye todo. ¿Hay un película de 100 mil pesos? ¿Hay un película de 100 mil pesos? Ejemplo. Ok, mi película vale 100 mil pesos. ¿Por ejemplo reales que ponga? Mi película vale 100 millones de pesos. ¿Es real? ¿Hace la real? Sí, 100 millones. 100 millones de pesos. Bien. Porque hay películas que se han hecho aquí que ese es el costo que tienen. Ajá. En ese costo está todo, incluso mi sueldo como productor ejecutivo, sueldo a los técnicos, a los lectores, A y B, todo está ahí. 100 millones de pesos vale mi película. La ley de cine me faculta para que yo vaya donde un empresario que tiene que pagar anualmente impuestos al gobierno y que del 25% que ese empresario le paga al gobierno, el 25% eso es impuesto, la ley lo faculta para que me lo entregue a mí en vez de al Estado. Entonces, si ese empresario, que eres tú, mi amigo o mi conocido, tú tienes que pagar 500 millones de pesos. 25 millones de pesos. En impuestos. En impuestos. Esos 25 millones. No, 25 no. El 25% de esos 25. Perdón, no. Tú tienes que pagar... Digamos, el 25% de impuestos que tú tienes que pagar hace una suma de 25 millones, para ponértelo claro. Ok, claro. Esos 25 millones, en vez de tú dárselo al Estado, me lo das a mí, que soy un realizador productor de películas. Te faltan 35 millones. Me faltan 75. La ley me faculta para que yo busque otros empresarios que me completen esos 100 millones de pesos, que es con lo que yo voy a hacer mi película. Ah, no, pero yo no sabía ese detalle. Esa es la ley de cine. Ok. Esa es la ley de cine. La ley de cine permite a que un combo de cuatro o cinco empresarios financie una película. O hasta uno, si tú quieres. O hasta uno. Si Rica quiere pagarte los 100 millones porque le gustó mucho. Si Rica quiere, si Rica quiere, cada pero que sí, porque son 100 millones lo que cuesta. Y si Rica quiere pagarte los 100 millones de pesos, igual la película, él tiene la facultad para pagarte los 100 millones. No necesitas más socios. Sí, sí. Con una sola empresa que quiera, te puede pagar los 100 millones. Si Rica, lo que le paga, el 25% de los impuestos, hace 100 millones, te lo paga él. Te lo puede pagar. No va a pagarte más de lo que él factura. Pero eso está claro, eso es lo que está discutiendo, eso está claro. Ok, Mario, ¿tú estás de acuerdo, sí o no? Entonces, explica. Yo dije que no estoy de acuerdo. Ya. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si es como, por ejemplo, que una empresa sola, que el 25% son los 100 millones, no estoy de acuerdo que financie el 100% de la película. Si el 25% de una empresa te da una fracción de la película, son 100 millones, te da 25. Ok, 25, sí, tú buscas el 25. No estoy de acuerdo que tenga que buscar cuatro empresas más para que financie el 100% de la película. La ley debería ser, vamos a financiar hasta un 25 o hasta un 50% de la película, no el 100%. No es justo ni es correcto que el Estado tenga que financiarle artísticamente a ninguna categoría el 100% del costo. ¿Por qué? Ok, ahora mismo pudiera salir los merengueros o los denboxeros o los que hacen obras de teatro a pedir una ley que le financie el 100% de su disco. Bueno, yo soy merenguero y yo quiero hacer un disco, ¿verdad? Vamos a buscar, tienen que hacerme una ley, la ley de merengue, ¿verdad? Que el merengue aquí es más importante que el industrio del cine, en este país, se supone. No, vamos a hacer una ley del merengue y háganme, deje merengue para que a mí me financieen entonces mi producción completa de merengue, que es mucho más barata. Entonces eso se financia con el 0,5% de los impuestos de una empresa. No sé si tú me captas. Entonces, es contraproductorio y esa ley, entonces que yo tenía entendido, no la inconveniencia como tú la tenías, que era un 25% de los impuestos para una película, pero una fracción de la película. O si aparecía, por ejemplo, una empresa, como dice Fernando, que pague la caterva de impuestos y el 25% llegue al total de tu película, está bien, porque es una sola empresa. Pero si tú buscas una empresa que invierte 25 millones de impuestos, tú puedes buscar cuatro más de 25 para que te gana la película de 100 millones. Sí, coño, es un maldito abuso. Fernando, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Finalmente, son impuestos y es dinero que deja de percibir el Estado para otros rubros. La sociedad dominicana se queja de muchas carencias que debe de cumplir el Estado como parte de los impuestos, ¿verdad? Las calles pavimentadas, el alumbrado público, etcétera, etcétera. Y este tipo de ley que hace que de alguna manera ese dinero no llegue directamente a solucionar ese tipo de problemas de la sociedad para beneficiar solamente a unos pocos que son los amantes del cine, por eso lo veo contraproducente. Por eso dijo a unos pocos, porque finalmente a quien beneficia esa ley es al gremio del audiovisual en este país, porque directamente no se recupera, o lo que he leído no se recupera ni siquiera el 115% de lo que tú inviertes en una película en taquilla. A veces hasta pierdes, no recuperas ni siquiera el 50% de lo que tú invertiste en esa película. Pero entonces ya el sueldo del director, el sueldo de Maracayo, el sueldo de Edwin, realizador, el sueño del tramo, ya está pago. A él no le importa si en la taquilla van a vender el 200% de lo que costó la película, no importa eso. Ya no es negocio para ustedes. Usted tiene su sueldo cubierto porque ya en esa cotización, en ese presupuesto ya está el sueldo de Maracayo. Entonces, ¿dónde están los impuestos que se supone que deben de ir al beneficio colectivo de la sociedad? Por eso no estoy de acuerdo. Ahora bien, para el desarrollo y el promover el cine dominicano, en ese sentido sí estoy de acuerdo, que para mí la ley en esencia o como espíritu tiene eso, promover y divulgar y distribuir el arte dominicano. En ese sentido sí estoy de acuerdo. El cine. Bueno, el cine, el arte, el arte, pues. En ese sentido sí estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que creo es que la ley de cine debe revisarse y debe ampliarse e incluir muchas cosas. Por ejemplo, la cuota de pantalla. La cuota de pantalla de películas dominicanas debe ser 50% y 50% las películas extranjeras. Ay, no, ay, no. Así está mal. Es una forma de fomentar la producción cinematográfica. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero, ¿cómo fue? O sea, si en cartelera ahora mismo están 10 películas, debe de haber 5 dominicanas y 5 extranjeras. No, no, no. La ley de cine, la ley de cine, para que ustedes sepan. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, esos son ustedes que tienen su complejo guacanagarí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!